Oh oh oh, él lo va a ser Si lo pillan por la calle de Shea Si lo pillan por la disco de Shea Si lo pillan por el área de Shea Mama, 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 suelta Mama, de ti, ay, ay, yo sé que está revuelta Tú quieres que Pota, puta, tu es trop loin, puto Yo soy la burbanda de mis coquillas Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki rumbo Taki-taki-taki